En el marco de la campaña Policía Nacional Somos Uno, Somos Todos contra la Delincuencia, la Policía Nacional en reacción a hechos ocurridos en el barrio Cristóbal Colón, donde un grupo de personas armadas estaban causando disparos, zozobra e intranquilidad ante la comunidad, motivo por el cual la Policía Nacional inicialmente a través de sus cuadrantes y posteriormente con el grupo de operaciones especiales GOES, personal de Sijín y Inteligencia, logró la captura de seis personas a las cuales se les halló en su poder dos revólveres calibre 38 milímetros, una subametralladora mini-uzi de fabricación israelí y una granada, al igual que munición de 38 milímetros y 9 milímetros para este armamento. Estas personas están siendo judicializadas, dejadas a disposición de la Fiscalía. En la zona donde ocurrieron los hechos, en el barrio Cristóbal Colón, delinque el grupo de delincuencia de la local. La Policía Nacional hace presencia permanente, ha realizado múltiples operativos en lo transcurrido del año y especialmente en estos últimos tres meses, en donde día a día se están dando estos golpes certeros para desarticular este grupo criminal.